Buenas tardes, estamos el día de hoy tratando de mostrar una de las consultas más recurrentes de nuestros clientes a la hora de solicitar el servicio de escaneo o radiografía en elementos de hormigón armado. Muchas veces llega la solicitud donde se requiere que el mostrar, el cliente desea identificar donde se producen los traslapos de las barras de acero o si efectivamente se produjo el traslapo de las barras de acero. Esto se realiza una consultación, se coloca la plantilla en el hormigón, se hace el escaneo y después se revisa en el computador donde se pueden identificar este tipo de cosas. Si vemos el resultado de lo que se observa en la radiografía obtenida a través del equipo es este que se ve acá donde aparecen las sombras electromagnéticas de las barras de acero que aparecen en el hormigón. Una vez que se procesa se puede observar que por ejemplo en la parte superior se observan que existen barras de acero de un diámetro y en la parte inferior existen barras de acero de otro diámetro. Generalmente es el doble. Este es el caso más simple de identificar puesto que se encuentran las barras de acero puestas una al lado de la otra por lo que es muy fácil identificar donde se produce el traslapo. En este caso podemos ver que las barras superiores es donde se genera el traslapo y las barras inferiores no aparece el traslapo. Otra de las cosas que también podemos verificar es por ejemplo en el caso de los estribos que son los que aparecen en la forma horizontal tienen un recubrimiento de 40 milímetros. Para el caso de las barras principales tienen un recubrimiento mucho mayor porque se encuentran detrás del estribo. Otra forma que tenemos para poder identificar si efectivamente las barras aparecen en traslapo pero requieren mucho más de tiempo es eliminamos los resultados, vemos lo que es la parte de los cortes en la parte electromagnética y podemos ver si efectivamente se produce una profundidad mayor. Se determina que hay, por ejemplo acá aparecen las barras y acá no aparecen las barras. Este estudio se va realizando en la medida en la que se va detectando pero de todas formas este no es el más adecuado. Lo más importante es en este caso después de un proceso determinar que las barras que se superponen son de un diámetro determinado y las otras barras que están más abajo son de un diámetro diferente. Es importante recordar que en muchos casos las armaduras se encuentran traslapadas pero aparecen una detrás de la otra. Dado que nuestro escáner saca una radiografía o una imagen desde el punto de vista exterior lo que sucede en algunos casos es que no se logra apreciar el traslapo pero este si existe. Es el caso, por ejemplo, que podemos ver en este pequeño video, donde si nos posicionamos en el punto donde se encuentra la cámara, que sería ese punto en la parte exterior, las barras si aparecen traslapadas pero no se alcanza a observar. Distinto es para el caso donde las barras aparecen una al lado de la otra pero se aprecia fácilmente. Ese es el caso que estamos viendo en el video actual. Bueno y eso sería lo que estamos viendo en este momento. Para un próximo video mostraremos cómo se diferencian en un muro los fierros o los aceros que existen en los cabezales de los muros. Muchas gracias. Gracias.